El proceso da para atrás y nosotros con cada panista estamos pidiendo que mientras se entierre el tiempo de una nueva elección, siga hablando de la suerte. Contrario a lo que dijo Miguel Ator, que el momento de que se eligió a Ignacio Rodríguez ya no continuó hablando de la elección. ¿El proceso cambia entonces la línea de la coordinación? No, no cambia. Estuvimos ahorita con los jurídicos y la recomendación que nos están dando es hacer un análisis profundo de esto. Y la recomendación que nos dan es que en este proceso, que va a ser muy pronto ya la elección que viene en febrero para la elección definitiva del auditor, sería muy importante, muy responsable por nuestra parte, quitar al auditor para que en un mes esté entregando a un auditor para que le entregue de inmediato a un provisional y ese provisional en poco tiempo le está entregando al nuevo auditor que no prega definitivo congreso. Entonces, la propuesta de elección nacional, la propuesta de elección nacional es ahorita en la CUCOPO. ¿De manera unánime? ¿O sea, los 15 diputados están a favor de eso? De manera unánime, tomamos un acuerdo donde vamos a ir a respaldar que se quede por tiempo provisional, ya que la validez del decreto se da en función de que no se emitió un decreto por parte del Ejecutivo Federal, y no hubo la publicación. ¿Pero es sano que esté valenzuela, siendo que fue invitado por Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, y ahí tenías? Bueno, no es sano que va a ser un informe personal, nosotros lo que estamos hablando es... ¿Pero es sano, diputado? Es una pregunta, es sano que esté viniendo invitado por el... Definitivamente no es sano, la Vitoría Superior del Estado es un órgano independiente, y no debe estar involucrado absolutamente en ningún sentido. El Congreso define quién va a quedar, y en este caso avalamos la posición de Armando Valencia Vera que se quede mientras se entrega al nuevo titular. ¿Y esto todavía tiene que someterse a la Junta de Coordinación Política? En la Junta de Coordinación Política, ahorita estamos platicando el tema, no consensamos, no hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo, vamos a seguir platicando en la Junta de Coordinación Política hasta tener un consenso de cómo vamos a evaluar este tema. De hecho, el hecho de que los diputados estemos cambiando, quitando, poniendo, está lastimando a la sociedad y está lastimando a la Auditoría Superior del Estado. Creo que lo justo y lo real y necesario, que Armando Valencia Vera se quede el tiempo necesario para que le entregue al nuevo auditor definitivo. ¿Cuánto es el tiempo necesario, diputado? ¿Cuánto es el tiempo necesario? Porque, pues, hablan con brevedad de cambiar la auditoría. Sí, esos tiempos los va a definir la Junta de Coordinación Política. Hay propuestas a que nos esperemos acá entre el sistema de tratamiento y corrupción. Otra propuesta es que ya se den un reivindicioso. Una vez que ya en la Junta de Coordinación Política nos pongamos de acuerdo, vamos a definir los tiempos en ese sentido. ¿Diputado, qué va a pasar con su lugar en la mesa? Eso lo vamos a ver aquí de acuerdo con los legislativos. Vamos a ver que si bajo yo a la Cava, dejo la secretaría o no sé cómo, ilegalmente. Sería lo más viable, ¿no? Porque sí compitan los cargos de mesa directiva con la mesa directiva. Claro, claro, definitivamente. Yo pienso que sí voy a tener que dejar la mesa directiva y bajarme a la Cava. ¿Y las presidencias de las comisiones? Eso lo vamos a definir. Lo vamos a platicar con todas las bancadas y vamos a definir eso. ¿No quedó fraccionado por esta decisión? No, en absoluto. ¿No quedaron heridos? ¿No quedaron en ese camino con esta decisión de Fernando Flores Mundo? No, aquí la decisión fue una decisión de partido consensada con todos los diputados. Y ahorita en la reunión que tengo en previa, tuve el apoyo y el consenso de todos mis compañeros diputados.